Más que un lugar, somos una familia, te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento Bueno, que privilegio estar acá, los amamos muchísimo, amamos al Pastor Marco, a la Pastora Carla Han sido tremendos amigos también, el Pastor Marco nos acompaña de muchísimas convenciones Y bueno, lo admiramos no solo como el gran adorador, profeta, que es Pastor, sino que sabemos que es un hombre Siempre que tiene esa palabra, mi mamá dice que ella, porque mi familia sufrió un atentado hace como casi 20 años Más de 20 años, perdón Y bueno, quedamos muy afectados Y mi mamá dice que en una canción de Marco fue que recibió sanidad de todo eso Entonces también damos gracias a Dios por la vida del Pastor Marco y por esta tremenda iglesia Porque nos dan un fuerte aplauso también Amén, puedes tomar tu lugar Estoy muy, muy contenta de estar acá Tengo el privilegio, pues hago parte también de Generación 12 Pero junto con mi esposo también somos pastores Les quiero mostrar una foto de mi familia Tenemos tres hijitos, chiquitos Una de cuatro años Una de dos Y un bebé, ahí está recién nacido Pero ahora ya tiene 10 meses Entonces somos una familia de cinco Le amamos al Señor Y bueno, gracias por tenernos acá Amén Hoy les quiero hablar acerca de la oración de Daniel ¿Cuál es el tema? La oración de Daniel ¿Sientes que tus oraciones son respondidas? ¿Sientes que cuando oras algo sucede en el mundo espiritual? ¿Sientes que tus oraciones mueven montañas? Saben, hay algo más allá que la oración Cuando estás en el supermercado O cuando estás en la trotadora O cuando estás en tu carro Es una oración que se puede conectar con Dios Y es una oración que puede pasar más allá del techo ¿Qué significa la palabra oración? Es un proceso de comunicación Que nos permite hablar con Dios En la Biblia vemos muchos ejemplos del poder de la oración Por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel Era una mujer que era estéril Y anhelaba con todo su corazón Y anhelaba con todo su corazón tener un hijo Vemos como ella cuando va al templo Derrama su corazón Y hace una oración de poder Que fue escuchada Fue tan fuerte la oración Que hasta pensaba que estaba ebria Pero ella simplemente estaba derramando su corazón Y diciéndole al Señor Por favor, dame un hijo Si me lo das Lo voy a dedicar para ti Desde joven, desde niño Y así lo hizo Dios le respondió la oración Y ahí fue que vino el profeta Samuel Y desde muy niño Ella se lo dedicó a Dios También Yo sé que todos ustedes Tienen testimonios tremendos de la oración En nuestro caso como familia Yo me acuerdo Una vez que mi mamá estaba súper enferma Y estaba en cuidados intensivos No mejoraba Sino que cada vez como que empeoraba más Y la situación no se veía como muy buena Y mi papá se ponió a orar Y le decía Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué mi esposa no mejora? Y en esa oración Muy íntima Mi papá siempre nos habla Que tiene pues visiones Él ha estado muerto cuatro veces Mejor dicho Cuando uno lo escucha Como que tiene ese contacto con Dios Y él ve Como Dios tenía a mi mamá en sus manos Y ya estaba como lista para llevársela Cuando él tiene esta visión ¿Ustedes cómo creen que fue la oración de mi papá? Ahí Señor, por favor No seas malito Déjala Acá en la tierra Más tiempo ¿Creen que fue así la oración? ¿Cómo fue? Fue un clamor Él dice que él se puso en sus rodillas Y comenzó a clamar con todo el corazón Señor, por favor Dale otra oportunidad a mi esposa Ella aún tiene mucho más por dar Y dice que Dios Como que lo vio Y dijo, ok Y él vio como la puso al lado de él otra vez Y ahí él ya sintió la certeza Mi esposa ya recibió la sanidad En ese momento Él fue a la clínica Y le dijo a mi mamá Está sana Y bajo su responsabilidad Le tocó firmar Y todo en el hospital Sacó a mi mamá del hospital Porque ella sabía Que Dios ya había hecho el milagro Y en ese mismo instante Mi mamá comenzó a mejorar Sobrenaturalmente Entonces es como Ver que Esa es una oración Que verdaderamente Tiene respuesta Y ese es el tipo de oración Que Dios quiere que nosotros Tengamos Anne Graham Lotz La hija de Billy Graham Escribió un libro Que me encanta Se lo recomiendo Se llama La oración de Daniel Habla todo acerca de la oración Y como Daniel Preparó su oración Y fue una oración muy efectiva Y ella comienza Este libro diciendo Cuando fue a Fiji A predicar Ella predicó Precisamente El profeta Samuel De como Él había sido Un muy buen profeta Pero un muy mal padre Porque todos sus hijos Estaban lejos del camino de Dios Y ella dijo Yo hice un llamado al altar De arrepentimiento Por todos los malos padres Que no habían sido Personas que habían guiado A sus hijos al camino de Dios Y ella dijo Yo nunca había visto Una respuesta Como la que vi en Fiji La gente corría Al altar Y decía Era Clamando Por misericordia Clamando Por arrepentimiento Y ella dijo Wow Esta es una oración Que verdaderamente Tiene poder Y ella dijo Necesitamos Esto en los Estados Unidos Necesitamos Este tipo de oración En los Estados Unidos Y ahí es que Empieza a estudiar Toda la oración De Daniel Y escribe Este libro Ahora ¿Quién era Daniel? Si lo vemos En esta foto Desde muy joven Fue llevado A Babilonia Donde vivió Muchas cosas Ahí lo vemos Y Si tú lees El capítulo 1 Él dice Que Él Junto con sus amigos Decidió No contaminarse Con la comida Del Rey ¿Qué pasa? Más o menos A los 17 años De edad Él viene Del linaje Real de David Junto con sus Tres amigos Y viene El imperio De Babilonia Ataca A Israel Los captura Y ahora Ellos están Bajo Este Imperio Él como es Del linaje Real Pasa Al palacio Del Rey Pero ahí Ellos deciden Ser diferentes A todos los otros Jóvenes Que están Con el Rey Así estuvo Durante varios Años Más o menos Toda su vida Pasó como por Cuatro Reyes Más o menos Más o menos A la edad De 80 y algo Es cuando Quien conoce La historia De Daniel En el Foso De los Leones Creo que todos Yo pensaba Que ahí Daniel era jovencito No Era un jovencito Como de 83 años Entonces Ya habían pasado Muchos años Y decía Que Daniel Era como El favorito Del Rey Él tenía Tres gobernadores Y Daniel Era uno De esos Tres gobernadores Y decía Que el Rey Quería colocarlo Como el único Gobernador O sea Más o menos Como decir Tú vas a ser El presidente De toda la nación Y yo simplemente Voy a ser Como una figura Diplomática Algo así Ustedes imagínense Los celos De los otros Gobernadores De las otras personas Porque él era Un hombre de Dios Ustedes saben También que Él interpretaba Sueños Y tenía una Comunicación Muy íntima Con Dios Entonces Dijeron No hay nada Que podamos Atacar de Daniel Porque es un Hombre Íntegro Es un hombre Que no se le ha Encontrado Cero corrupción 50 años En política No hay nada Que podamos Encontrar de él Que es lo único Que vamos a poder Atacarlo Su fe Es lo único Que tal vez Vamos A poder Atacar Y ahí es Cuando el Va donde el Rey Le dicen Oh gran Rey No hay nadie Como tú Saca un decreto Que durante Los próximos 30 días Nadie Pueda orar A ningún Otro Dios Y no solo A ti Su majestad Entonces El Rey Dijo Pues el Rey También Con tremendo ego Dijo Tienen razón Voy a sacar Este decreto Lo firmó Piénselo Solamente Eran 30 días Sin orar ¿Qué hubieras Hecho tú En ese momento? Si sacaron Un decreto Nadie Nadie puede orar No pueden ir A la iglesia No pueden ir A nada Porque Si lo hacen Van a ser Mandados Al foso De los leones ¿Qué hizo Daniel Cuando se enteró De eso? Siguió haciendo Lo que hacía Todos los días Con sus ventanas Abiertas Se puso Sus rodillas Y oraba Tres veces Al día Ahora les quiero Decir Cuatro cosas De la oración Número uno Orar basado En las escrituras Daniel 9 2 Dice De su reinado Yo Daniel Logré entender En los escritos El número de años Que el Señor Había anunciado Al profeta Jeremías La desolación De Jerusalén Habría De durar 70 años Pues Leamos Junto La primera parte Del versículo ¿Listo? 1, 2, 3 De su reinado Yo Daniel Logré Entender En los escritos El número De años Que el Señor Había anunciado Al profeta Jeremías Hasta ahí Imagínense eso Me impacta La parte que dice Logré entender De los escritos Muchas veces No oramos bien Porque no entendemos Las escrituras Daniel Pudo orar bien Porque entendió Los escritos De Jeremías En Daniel Capítulo 9 Que decía La desolación Iba a durar 70 años Y ya estaban Por cumplirse Esos 70 años Y él decía Wow Dios ya nos va A liberar Ya están Por cumplirse Esos 70 años Mi eroación Tiene que ser Mucho más Intensa Pero porque fue esto Porque logró Entender la palabra Y como decía La pastora Carla Es muy importante Que verdaderamente Tengamos Tengamos ese tiempo Para entender La palabra Daniel era un tremendo Estudiante De las escrituras Y por eso Y por eso fue Que logró entender La profecía De Jeremías Ahora Tres cosas Que puedes hacer Para leer La palabra Lee la Biblia Con un deseo Ardiente De entenderla Lee la con una Fe sencilla Como de un niño Y lee la Con el espíritu De obediencia Y aplicación Personal Yo antes Leía la Biblia Re mal Yo como que Decía Bueno Estoy en este plan Bíblico Me levantaba Y me dio Leía así Súper rápido Tres capítulos Señor Gracias por este día Amén Y Después de que leía No me acordaba En nada De lo que leí Si tú lees así Estás leyendo mal Como yo Entonces ahí Yo dije Bueno Pero no estoy Leyendo bien No estoy aplicando Sé que puedo Entender mucho más Entonces Igual leo Todavía unos tres capítulos De esos Escojo uno Y Escudriño Y le digo Señor Quiero entender bien La palabra Entonces tengo Varias versiones A veces me puedo Durar media hora Estudiando solo Un versículo Comentaristas Versiones Y yo Wow Todos estos últimos meses He estudiado el libro De Daniel Y yo Wow Entonces Mucha más revelación A veces puedes estudiar Menos Versículos O solo un capítulo Pero que tú digas Lo entendí Dios está hablando Y lo otro que no hacía Era que no escribía nada Entonces Le recomiendo Que tengas un cuaderno De devocional Y escribas No sabes la diferencia Que hace eso El escribir Lo que te habla Dios Lo que entendiste La aplicación Es tremendo Lo segundo Orar y ayunar Vemos Daniel 9.3 Dice Volví entonces Mi rostro Mi Dios y Señor Para pedir su ayuda Con oración y ruego Me puse a ayunar Y me cubrí De silicio Y de ceniza Daniel sabía Que estaba atravesando Un momento Crítico en su vida Y en su nación Y lo vemos acá Con el tiroteo Que hubo ayer También acá Él sabía Que lo primero Que tenía que hacer Era orar Y ayunar Y volverse a Dios De todo corazón Es increíble Como yo he hablado Con muchos cristianos Que nunca han ayunado En su vida Y yo ¿Qué? Ni siquiera saben Que es el ayuno ¿Qué significa ayuno? Que no comas Y Mateo 6 17 Dice Y cuando tú Ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Entonces Dios Te está diciendo Como que ya es uno De los deberes Del cristiano Y cuando tú Ayunes El ayunar Es súper poderoso Cada vez que yo ayuno Precisamente Como iglesia Terminamos un ayuno De Daniel Y vimos Tremendos milagros También ¿Por qué? Porque tú estás venciendo Al rey estómago ¿Cuánto les gusta comer? Uh Las tortillitas Todo eso Pero tú vas a decir Señor Voy a dejar de comer Esto que me encanta ¿Por qué? Porque me voy a llenar De tu palabra Y me voy a llenar De la oración Para que hagas Algo en mi vida Si tú estás pasando Por un momento crítico En tu vida Si tú necesitas Una dirección divina Ayuna Ayuna Si tú necesitas Un milagro En un área específica De tu vida Ayuna No les digo La cantidad De testimonios Que he escuchado Deudas perdonadas Milagros físicos Dios te da dirección También Entonces el ayuno Es súper Súper importante Y eso fue lo que hizo Daniel Cuando él entendió La palabra Él no se puso De una Bueno ya Dios Nos va a rescatar No, dijo que se puso En silicio Y en oración Él comenzó Algo En la vida De Daniel Spurgeon Charles Spurgeon Dice Que nuestras oraciones Pasen de ser Simples ruegos Hasta que lleguen A ser Agonizantes Esto es tremendo Porque no es una oración Como Lo que yo les decía Como simple Como sencilla Gracias Señor No, es una oración Que es como de vida A muerte Como que tú dices Señor Por favor Y es una oración Que verdaderamente Llega hasta donde Está Dios Lo tercero Orar Con adoración Y lo vemos En el versículo 4 Dice Esta fue mi oración Al Señor Mi Dios Esta fue mi confesión Señor Dios grande Y digno De ser temido Que cumples tu pacto Y tu misericordia Con los que te aman Y cumplen tus mandamientos Es tremendo Porque muchas veces Nosotros vamos A donde Dios A orar Pero simplemente Para que Él nos bendiga Señor Dame Hazme Mira Sácame Estas deudas Haz esto Como que uno Le da órdenes A Dios Pero Daniel no hizo eso Daniel dice Señor Dios grande Y digno De ser temido Que cumples tu pacto Y tu misericordia O sea Él empezó Primero Exaltando El nombre de Dios Entonces por eso Es muy importante Que tú te conectes Con Dios A través de la adoración Y más ustedes Que son una iglesia De adoradores Amén Entonces puedes tomar Ese tiempo Con una canción De adoración Diciéndole Lo grande Que ha sido Dios Nunca empieces Tu oración Pidiendo Empieza tu oración Adorando Entonces será Que tú vienes A la iglesia Porque quieres Algo de Dios O porque quieres A Dios Porque estás aquí Hoy Y les digo Eso hace toda La diferencia Y número cuatro Ora con un corazón Arrepentido Dice Hemos pecado Hemos hecho Lo malo Hemos sido impíos Y rebeldes Nos hemos apartado De tus leyes Y mandamientos Que tremendo Va a pedir Que la banda Está acá también Miren esto Daniel era un hombre Como yo les decía Íntegro Era un hombre De oración Era un hombre Que se había guardado Desde su juventud Y a él Le quitaron todo Le quitaron Hasta su sexualidad Porque era Eunuco Pero aún así Él dijo Yo soy un hombre De oración Y aún así Él dijo Señor Hemos pecado Hemos hecho Lo malo Él no fue El que oró Ellos han pecado Perdónalos Sánalos No Él dijo Señor Nosotros Hemos pecado Y ese es el verdadero Arrepentimiento Cuando tú te sientes El más grande pecador Cuando tú te sientes Que le has fallado A Dios Esa es la oración Más grande Y lo vemos también En el salmista David Cuando él dice Ten piedad De mí Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Lávame mis rebeliones Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Ese es el tipo De oración Que busca Porque los sacrificios Que Dios busca Son el espíritu Quebrantado Y cuando tú pides A Dios Por los pecados De tu nación Por los pecados De tu ciudad Como tus propios Pecados Eso hace toda la diferencia No ores Señor Perdónalos Ayúdalos Ellos están mal No Ora Señor Perdónanos Hemos pecado Estamos lejos De tus caminos Esa es una oración Que toca el corazón De Dios Y ese es el tipo De oración Que Dios quiere Que tú tengas hoy Tal vez tú has vivido Una vida De oración Muy liviana Tal vez tú estás Acostumbrado A todo instantáneo Como acá Instant coffee Instant breakfast Todo instantáneo Pero hay un tipo De oración Que demanda tiempo Que demanda conexión Que tú dices Señor De esta oración Depende mi futuro Y yo siento que acá hay personas Que están pasando por momentos Muy difíciles Sin dirección Saben Yo estuve así el año pasado Como que yo decía Señor Para qué me has llamado Cuál es el propósito con mi vida Y siento que todos Pasamos verdaderamente Por esos tiempos Y Dios me llevó A orar A buscarlo mucho más Profundamente Y a saber Que en Él estaba La respuesta Y en cuanto más Yo más lo buscaba Más tenía respuesta Y no me puse A hacer más cosas Me puse a hacer menos cosas Pero a hacer las cosas Importantes Que era la oración Y que era la palabra Que sabes Lo que menos hacemos Como cristianos Pero Dios quiere Que volvamos A esas primeras obras Ponte de pie Y vas a decirle Hoy al Señor Eso Quiero tener una oración Que cambie Mi vida No te conformes Con la oración Que has estado teniendo Por años O por meses Dile Señor Que mi oración Verdaderamente Haga algo Dentro de mí La palabra dice Si mi pueblo Se humillare Y orare Y buscare Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Vamos Y si tú te quieres Humillar hoy En la presencia De Dios Hazlo Si tú quieres Simplemente Derramar Tu corazón Y decirle Señor Que suceda Algo en mí Que suceda Algo en mí Y a la cuenta De tres Tú vas a empezar A clamar Con todo tu corazón Y tú vas a decir Señor Que esta oración Verdaderamente Suba del techo Que esta oración Mueva montañas Hoy oramos Para que algo Suceda A nuestros corazones Pero hoy oramos Pero hoy oramos También Para que tú tengas Misericordia De esta nación Para que tú tengas Misericordia De esta ciudad En la cuenta En la cuenta En la cuenta de tres Tú vas a derramar Tu corazón Con todo tu corazón Uno Dos Y tres Vamos Levanta tu voz Y ora hoy Señor Señor danos hoy Corazones Señor Que te amen Señor Que te amen Tu presencia Pídele perdón Al Señor Si tú has estado Lejos de Él Pídele perdón Al Señor Si tú simplemente Has venido A la iglesia Porque quieres Cosas de Dios Porque quieres Sus bendiciones Pero no le has Entregado tu corazón No le has entregado Lo que Él demanda Los sacrificios Que Dios busca Es ese espíritu Quebrantado Dile Señor Por eso estoy aquí Para derramar Mi corazón Delante de Ti Para decirte Cuanto te amo Para decirte Cuanto he estado Lejos de Ti Señor Así como Daniel Que decidió Ser diferente Que decidió Buscarte Buscar tu rostro Buscarte a través De la palabra Señor Así queremos Buscarte Señor Que no seamos Cristianos Instantáneos Que no seamos Cristianos Light Señor Sino que seamos Cristianos Verdaderos Que nuestra oración Mueva montañas Que seamos personas De oración De intercesión Clama Dios Por esta ciudad Clama Dios Por este estado Dile Señor Así como lo dice Tu palabra Hemos hecho lo malo Hemos estado Lejos de Ti Perdónanos Señor Perdónanos Señor Nos humillamos Nos humillamos Si mi pueblo Se humillare Sobre el cual Es invocado Mi nombre Y clamaren Y volvieran Su rostro Y se convirtieran En sus malos Caminos Entonces yo iré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Vamos Ora De tu oración Depende Tu milagro Yo siento Que Dios Está respondiendo Oraciones Yo siento Que hay personas Que están Muy cargadas Que tienen Un espíritu Amargo Que están Viviendo Momentos Muy difíciles En su matrimonio Con sus hijos En su escuela Y tú dices Señor Pero yo vengo A la iglesia Pero yo hago esto Pero ora Y Dios Va a dar Dirección A tu vida Él está Hablando Y a tu corazón Él te está Diciendo Yo escucho Tu oración Yo veo Tu corazón Algo está Por suceder En ti Tú no estás Acá De casualidad Tú estás Acá Porque yo Te he llamado Porque yo Te he escogido Porque yo Quiero que tú Seas un intercesor Intercede Por tu oración Por tu nación En cuanto tú Más intercedas Yo más te voy A bendecir Te dice el Señor En cuanto tú Más ores Por otras personas Yo te voy A bendecir Más a ti Yo voy A responder Tu oración Gracias Señor Gracias Señor Vamos Vamos Levanta tus manos Dile Señor Cristo te amo Cristo te amo Te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Cristo te amo Cristo te amo Vamos iglesia Más que un lugar Somos una familia Te invitamos a ser parte De lo que Dios Está haciendo aquí En Aliento Más que un lugar Te amo CC por Antarctica Films Argentina